Bueno chicos, muchísimas gracias, de verdad ha sido una experiencia espectacular, no hay una palabra o unas palabras que puedan expresar todo lo que me habéis hecho sentir, os agradezco un mogollón el que hayáis contado conmigo, con Beru y con todo el resto de gente para involucrarnos en vuestro proyecto, vuestra vida, para mí es súper especial, me une a vosotros mogollón, de verdad, y me lo habéis hecho pasar súper mal, cabrones, he pasado miedo, me habéis sacado de mis casillas hasta un punto bastante importante de autocontrol, de no saber cómo reaccionar, no saber con quién estaba, compartiendo ese fin de semana, pero de corazón os quiero y no puedo decir nada más de vosotros, que suerte, que adelante y que salga bien, que haya una segunda parte, y que muchísimas gracias, de verdad, de corazón.